Desde mi corazón saldrán palabras nuevas alabándote Y al llegar a tu altar tendré una experiencia como nunca antes Señor, anhelo algo especial, deseo conocerte a profundidad No hay nada más de querer más, por eso vengo a ti Porque a través del arte yo podré encontrar Lo que tienes para quienes te buscan en verdad Señor, yo quiero más No hay nada malo en pedir más Desde mi corazón saldrán palabras nuevas alabándote Y al llegar a tu altar tendré una experiencia como nunca antes Señor, anhelo algo especial, deseo conocerte a profundidad No hay nada más de querer más Por eso vengo a ti Porque a través del arte yo podré encontrar Lo que tienes para quienes te buscan en verdad No hay nada malo en pedir más No hay nada malo en pedir más Por eso vengo a ti Porque a través del arte yo podré encontrar Encontrar lo que tienes para quienes te buscan en verdad Oh Señor, yo quiero más No hay nada malo en pedir más No hay nada malo en pedir más Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Tu gloria No hay nada malo en pedir más No hay nada malo en pedir más Por eso vengo a ti Porque a través del arte yo podré encontrar Lo que tienes para quienes te buscan en verdad Oh Señor, yo quiero más Oh Señor, yo quiero más Oh Señor, yo quiero más Por eso vengo a ti Porque a través de la fe yo podré encontrar Lo que tienes para quienes te buscan en verdad Oh Señor, yo quiero más No hay nada malo en ver y más